Nosotras somos La Sandoval. Sí, mamá e hija. Hola, bienvenidos a otro episodio de La Sandoval. Sí, mamá e hija. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial y además un tema fuerte para nosotros y creo que para el mundo entero, pero una realidad muy real, valga la redundancia. Y nada, estamos muy felices de finalmente tenerla aquí y hablar de esto que creo que para mi mamá era súper importante. Es importante mucho el tema y también la invitada. La invitada es mi madrina. Es esa amiga de la que hemos hablado durante todas las temporadas y no había venido. La amiga que parece hermana porque nos criamos juntas y demás. Bueno, bienvenida mi comadre, mi amiga, mi hermana de toda la vida, literalmente, la doctora aquí presente. Marjorie Reyes. Mar Reyes. Bueno, alias Mar. Alias Mar Reyes. Porque se cambió el nombre. Psicóloga. Amiga de toda la vida mía, hermana mía, madrina de bautizo de Valeria. Bueno, es mi familia, pues ella es parte de mi familia. Bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, mi aleja, vale. Amor al cien, a las dos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí, pues es un gusto estar aquí y compartir este espacio, no solamente por hablar de las experiencias que hemos tenido como familia, como amigas, sino también porque el tema que nos convoca hoy pues es supremamente importante para las mujeres y creo que pues vamos a aprender bastante hoy. Sí, esa es la idea. Sí, bueno, yo les voy a dar una introducción a ambas porque las doñas me van a agarrar el micrófono un largo tiempo y yo voy a hacer todo oídos. Entonces, bueno, queremos hoy contarles que mi mamá, pues como ya hemos contado en otros episodios y en otros momentos de nuestra vida, mi mamá sufrió violencia por parte de mi papá y bueno, contamos como toda la situación, el contexto, esto, digamos, ya se solucionó desde el amor, desde el perdón, desde la situación que vivía mi papá en específico. Sin embargo, creo que por más de que ya estemos bien como familia, no deja de ser importante que es un tema y que mi mamá es una voz al ser como una víctima y yo, hija también, creo que también hay una responsabilidad como mujeres que tenemos un espacio, digamos, como socialmente, como voz de redes, lo que sea, figuras públicas de hablar de esto. Entonces, ahora las voy a dejar por mi madrina, mi mamá, que nos cuenten primero cómo fue, o sea, antes de hablar ya como técnicamente sobre la violencia, feminicidios y demás, ustedes como mujeres, sin marse como ser psicóloga, especialista y mi mamá, cómo vivieron esto, cómo fue, aparte que tenían como 10 años, entonces... Teníamos, yo tenía casi 15 y Martí 15. Bueno, nosotras nos conocemos primero, literalmente desde que yo tengo meses de edad, ella tenía un año y mi mamá me sacaba a soledad en Cali, Valle del Cauca, nuestra ciudad natal, y aquí la señorita andaba jugando con su hermanita y desde ahí empezamos a conocernos y empezamos creciendo y creciendo juntas, su familia, su familia era mi familia, a veces mi familia, mi familia también la de ella, sus abuelos, sus tíos, sus primos, crecimos juntos y así fue siempre. Cuando llegamos a nuestra adolescencia rebelde, nos disponíamos a conocer los lugares de Cali aptos para adultos, pero nosotros nos creíamos adultas y nos íbamos para allá. En uno de esos eventos, en uno de esos sitios, conocimos a Andrés y a sus amigos y empezamos a tener estas nuevas amistades en nuestra vida. Con un poco de tiempo, pues Andrés y yo nos hicimos novios y ya ahí todavía no sabía yo la gravedad porque apenas su relación con las drogas creo que también estaba, no era tan fuerte, pero sí, él tenía ya rasgos de, como de, sí, era muy dominante en la relación, por supuesto, era 11 años mayor que yo, es 11 años mayor que yo, entonces pues era muy difícil la situación. Para contextualizarlo a todos ustedes, con mi primer evento de agresión que sufrí, fue un día, aquí la señorita y yo, un día nos daba por escaparnos del colegio, es decir, no íbamos al colegio, no era que nos escapáramos del colegio, sino que cuando mi mamá se iba al trabajo y los papás de Martín también se iban para el trabajo, nosotras nos entrábamos, no esperábamos la ruta, sino que nos entrábamos y nos acostábamos a dormir, a comer, y un día de esos, pero esto lo hacíamos porque teníamos una situación en ese colegio en particular que era como estresante, teníamos como que peleábamos mucho con las de noveno y eso era como, y no, qué pereza ese colegio, o sea, en ese momento de la vida, porque en la primaria fue más divertido, entonces ese día me acuerdo perfecto que no fuimos al colegio, nos quedamos ahí, después fuimos como por ahí por el barrio a caminar y después volvimos a la casa y Andrés se fue al colegio a recogerme y pues no, yo nunca salí, entonces él le preguntó a una de que eran nuestras amigas, que por mí, entonces creo que era Ana María, y Ana María le dijo no, ella no vino hoy y tal, entonces Andrés se fue para la casa, para mi casa y pues no dijo que no sabía que yo no había ido y yo traté de mentirle, en ese primer evento que yo le mentí, él me agredió, me dio lo que fue mi primera cachetada, pues como por mentirosa, cosa que me haga, o sea, una cosa es que él esté celoso y preguntando y otra cosa es pues sentir que de un momento a otro tienes un golpe en la cara que uno no se lo espera, pues porque por supuesto era la primera vez, entonces fue demasiado impactante, él se fue, bueno no me acuerdo, yo no me acuerdo cómo se pasó, qué más pasó ahí, me acusó pues como que yo estuviera diciendo mentiras, que estuviera de pronto haciendo algo, o sea, mi excusa era que nosotros no estábamos haciendo nada malo, igual no hay ningún motivo para recibir una agresión, pero en ese momento era como defendiéndome que yo no estaba haciendo nada malo, que no estaba con otro novio, o con otra gente, sino que no queríamos ir al colegio, él por su defensa fue decirme que tenía que estar diciendo mentiras, yo entro a la casa, Marjorie está dentro de mi apartamento y yo vengo como con esa sensación del golpe en la cara, que no entiendo qué pasó, nunca me han pegado, ya saben ustedes que mi papá no estuvo conmigo presente, y mi mamá era súper, que manejaba otro tipo de dinámicas para corregirme, no la correa ni nada de esto, entonces realmente creo que fue uno de los primeros, creo que si no fue el primer golpe que sentí así en mi vida, y más en la cara y más por parte de un novio, la situación era demasiado confusa para mí, tan niña, entonces yo me acuerdo que entré llorando y te dije que Andrés me había pegado, me acuerdo que llorando, obvio, me acosté en la cama de mi mamá, y Marjorie me llevó hielo, y era ahí curándome, y bueno, esa fue como la situación de mi primera agresión física que tuve, que fue más o menos durante unos tres o cuatro años aproximadamente en total. Eso para contextualizarlos a ustedes, porque ya Valeria y pues obviamente Marjorie sabe todo, entonces esa fue mi primera experiencia. Por eso, después cosas de la vida, Marjorie es psicóloga y se ha especializado en violencia, entonces pues por eso también queríamos tenerla aquí, porque no solamente fue testigo fiel de mi primer encuentro con este tipo de agresión, sino porque realmente es una especialista en el tema. ¿Tú tienes algo que decir a eso, hija? Sí, bueno, que nos cuentes cómo, o sea, antes de empezar a hablar ya como técnicamente y como ya lo que toca saber, yéndonos como a ese pasado de amiga, o sea, como qué sentiste, cómo lo viviste tú, no sé qué nos puedas contar, porque siento que también otra realidad de la violencia es como no la persona que está siendo violentada, sino los que están a su alrededor, que aman a esa persona, que se vuelve muy difícil como qué situación tomar, ¿no? Sí, bueno, desde la experiencia, digamos que en el momento, pues para mí es como, bueno, Alejandra entra llorando, de hecho cuando estuvimos como hablando, recordé todo como si estuviera en ese momento, ella entra así llorando y me decía, me pegó, o sea, como que asombrada pues de la situación, en el momento pues yo la auxilio y como que tranquila, obviamente pues como con rabia, uno como que, ah, porque, o sea, porque esta persona tiene que hacer esto y agredirla de esa manera, obviamente con mucho enojo, y empiezo pues como a tratar de acompañarla en ese momento, sin embargo, pues primero éramos unas adolescentes para esa época, y empezamos pues como, en el momento pues ella permite dentro de la relación aceptar sus excusas, que es parte de lo que vamos a hablar ahora, que es como parte del ciclo de la violencia, que ese es el llamado luna de miel cuando viene la persona que te agrede arrepentida, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y pues uno cuando está en el momento de la victimización, pues empieza a comprender al otro, sí, desde su lugar, y también bajo la idea, ¿cierto?, de que esta persona va a cambiar, y obviamente pues como las dependencias no solamente son económicas, que a veces la gente tiende a pensar, ¿cierto?, que, ah, no, está por dinero, no, aquí era una situación emocional, entonces… Que puede ser hasta peor, ¿no? Claro, porque digamos que no logras entender, sí, o sea, el vínculo es tan fuerte, y no logras entender, o sea, por qué terminas como perdonando, entonces como que hay un lado de esa persona que uno visualiza que es el lado bueno, como el que me acompaña, el que está conmigo, el que me escucha, el que me ama también, y está la otra parte, pues que es esta situación de agresión, entonces digamos que Aleja decide perdonarlo, obviamente pues por la edad, no tenía el conocimiento pues de hoy en día. Sí, yo me acuerdo que Margie, bueno, ya se hizo de noche, ya se fue para su casa, y en la noche va Andrés, y entonces él me pide perdón y toda la cosa, que no lo va a volver a hacer, qué fue, por qué le mentí, que no tengo que decir mentiras y todas esas cosas. ¿Pero tú qué hacías? Pues escucharlo, pero como él llega así, llegan así arrepentidos, con el llanto, la situación, y es que tú me hiciste mentira, y entonces yo me puedo poner, o sea, todo lo que te pueden decir para excusarse, pero yo me acuerdo cuando yo te conté que lo había perdonado, yo me acuerdo que ahí ella ya quedó como, o sea, ¿qué hago yo aquí? Sí, como que es esto, uno como deseando por un momento como mujer, como amiga, pues como Aleja, como lo decía ahorita, hemos tenido también vidas muy paralelas, estudiamos en el mismo colegio, en la misma universidad de psicología, pues porque Aleja pues estudió psicología, entonces en medio de ese vínculo como amigas, yo decía como que no lograba entender en ese momento como que por qué lo perdona, qué rabia, ¿sí? Es que uno desde afuera lo ve mucho más simple. Sí, más simple. Sí. Y de hecho pues fue tanto, y fue tanto pues el apego que empezó a tener Aleja con Andrés, que también ella empezó como a alejarse de nuestras amigas pues con las que salíamos, que eso es parte también de la dinámica de violencia, porque si bien ahora fue la expresión, en ese momento fue la expresión de la violencia física y fue la agresión, pues obvio hay otras violencias que son invisibles, como la manipulación, como el hecho también de hacerte sentir culpable, ¿no? O sea, estás mintiendo, no tenías por qué mentir, ¿no? Mira lo que tú dices ahí, o sea, no tenías por qué mentir, no tenías por qué decir que no habías ido, ¿cierto?, al colegio, entonces es como hacerte sentir culpable. Tanto que hay momentos donde uno empieza a pensar... Que si tú vienes, él tiene la razón, exacto. Sí, entonces uno empieza a creer y hasta se logra convencer de que uno tal vez, ¿cierto?, está haciendo acciones que generen esa violencia y que uno también es partícipe de esa violencia. Sí, yo me empecé a alejar de esas amigas que eran las que teníamos, o sea, la amistad era desde antes, y empecé, digamos, cuando nos cambiamos de colegio, que nos volvimos a cambiar juntas, porque nos cambiamos a otro colegio, las dos otra vez, y todo hacía mesas. Y eso me dice, amiga, ¿por qué soy como soy? Que no me quiero separar de la gente nunca. Y lo peor, hay un paréntesis, yo soy Marjorie Reyes y se consiguió Jorge Reyes, ¿no? Ah, sí, bueno, yo tengo el esposo ahora mío de Reyes, me he conseguido con el apellido. Por todo lado. Entonces, cuando me cambié de colegio, yo creo que también empiezo a abrir estos nuevos vínculos, porque, claro, Margie a ver que empieza a buscar como otras amistades, o con sus propios intereses de su edad, yo con los míos, y con estas nuevas amistades, era solo colegio. Entonces, era mucho más fácil ocultar la verdad. Digamos, Valentina, mis otras amigas del colegio. O sea, solo se veían en el colegio. Claro. Entonces, era mucho más fácil manejar, cambio con la vida de la vida. Entonces, era mucho más fácil manejar las mentiras, ocultarle a mis amigas que solamente veían en el colegio. Sí, yo llegaba con algún golpe, algún morado, también como jugábamos bolíbol y todo eso, entonces, yo excusaba a veces los morados en los brazos por los partidos y cosas así, pues. Entonces, era mucho más fácil disimularlo ante las amigas que solo veía en el colegio. Ahí, digamos, pasa algo, ya que, pues, tomando desde el ejemplo, entonces, usualmente, quien está contigo y tiene como esa forma de vincularse de manera agresiva, ahí es un elemento del poder, ¿no? Y del control del tiempo, del otro, de los espacios. Entonces, como que en esa dinámica se empieza a limitar, ¿no? Que ella empieza a salir con sus amigos, de hecho, a veces hasta se cohiben las relaciones con la misma familia, ¿no? O sea, como si salgas con tu familia, ven acá, pasemos los fines de semana. Es un control de todo, ¿no? De los espacios, por eso también hasta del celular, del tiempo, todo. Sí, o sea, la violencia está súper ligada al control. Claro, al control y al poder. Es una lectura desde el poder y el control. Entonces, como que se empieza a limitar y así mismo la otra persona se empieza a adaptar a esa misma situación por la manipulación y el control. Entonces, empieza a no generar esos espacios también. Claro. Entonces, casi que eso era lo que pasaba. Para evitar también el conflicto. Porque nosotros éramos adolescentes, ¿qué hacíamos? Pues, salir normal, que la fiesta, que los amigos. Y lo raro de Andrés en ese momento que yo creo que, pues, en medio de su conflicto interno con la relación a las drogas y todo lo que eso le conllevaba, es que él me permitía ciertos espacios que, digamos, otros novios de nuestras amigas decían que, yo no entiendo cómo Andrés la deja. Me acuerdo de Felipe, que me decía una vez, es el exesposo de una amiga cercana. Entonces, me decía, yo no sé cómo, porque le decían calabazo a Andrés, es como sé cómo calabazo te dejó cambiar de colegio. Y después también me dijo, como no entiendo por qué calabazo te dejó entrar a estudiar modelaje. Porque eran cosas que tal vez Andrés en el fondo, digamos, lo del modelaje, lo permitió. Si Andrés no hubiera querido que yo estudiara modelaje, yo no había estudiado modelaje. Pero entonces, ¿por qué lo permitió? No sé. Era como que entraba en conflicto. ¿Por qué, por qué? Pues si le hacemos el análisis. Perdón, Andrés. Perdón. Perdón, pero bueno. Y no solo le pasa a Aleja, ¿sí? Sino que cada caso, pues también hay que partir de la subjetividad y beber cada caso, ¿no? Pero usualmente en las violencias se tiende a cosificar a la mujer y a ver como un objeto también. Entonces, casi que es un trofeo, ¿no? Entonces, pues obviamente Alejandra es súper linda, pues modelo. Entonces, pues es como mi trofeo, ¿no? O sea, mi premio, pues ¿qué hace uno con el premio? Sí, que trupe, pero yo lo controlo. Es que él me contaba, en el medio de él, de sus amigos, le decían muchas cosas. Y él me lo decía. Él me dijo, digamos, me acuerdo de muchas cosas de... Había un tipo cercano a él, vinculado con el narcotráfico, que le dijo que cuánto, pues, que cuánto para que yo saliera con él. O sea, que gracias a Dios, Andrés, pues obviamente en sus celos y en sus sentimientos que tuviera por mí amoroso, pues obviamente lo negó. O sea, dijo, no, 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 ya no, no, no. Pero le ofrecieron plata por mí. También... ¿Qué es lo otro que yo iba a decir del modelaje? El modelaje. El trofeo. Bueno, sí, me exhibía, también me pintaba pajaritos con eso de que si yo quería ser modelo y eso, que él me apoyaba y tal. Ah, bueno, hubo una cosa que sí me prohibió, que fue irme de intercambio. Por eso no sabe inglés, papá. Por eso no supe inglés, porque no es inglés, la correcta. Me dejó ir, me dejó, porque yo sé que fue porque él me dejó. Cuando yo iba a cumplir 15, mi mamá me tenía el regalo de irme a conocer Disney. Y él ya había ido en su infancia. Y él un día me dijo, no, es que tienes que ir porque eso es algo que tienes que conocer, ta, ta, ta. Y sé que él estaba como conflictuado con eso, para la larga. Yo me fui con mi tía y mi primito. O sea, no es que me fui a una excursión de quinceañera. Entonces, yo también creo que me dejó ir por eso. Me dejó, porque, o sea, lo digo así y realmente así fue. Y cuando el intercambio que mi mamá quería mandarme a intercambio, él dijo, es que tu mamá nos quiere separar. Y no sé qué, no sé qué. Y sí, bueno, podía ser el subtexto de mi mamá. Por supuesto. Pero yo no acepté irme a intercambio por eso. Y Mar, ahorita tú, digamos, como especialista, porque, bueno, estábamos dando la cara a la moneda y que mi papá ya vino y habló y pues como todo su contexto de él, que era una condición, porque sabemos igual que hay millones de hombres que no son drogadictos y que igual le pegan a las mujeres. Pero, bueno, digamos, ya volviendo al otro lado de la moneda de mi mamá, que es lo que también, que es lo que, digamos, también me conflictúa mucho, de por qué una mujer permite esto. Porque siento que no todas las mujeres lo permiten y no necesariamente es una cuestión de amor. O sea, hay muchas mujeres que se pueden parar e irse y hasta, ¿me entiendes? Como que esto no es y hasta bye bye. Pero hay otras que nos podemos quedar ancladas a esto. Entonces, como ya como especialista, digamos, en el caso de mamá, y de ahí partamos como que hace que una mujer acepte este tipo de tratos. Sí. Yo quiero como que comprendamos eso también como desde lo macro hasta lo micro. Sí, hay una violencia que es estructural. Digamos que la misoginia es algo que ha existido a nivel cierto de la historia, que es como el odio a las mujeres. Entonces, hay unas ideologías patriarcales y machistas. Pero ¿por qué no se odian tanto? Eso siempre creo como, no entiendo. Claro, porque de todas maneras, siempre haciendo la lectura de la violencia desde el control y el poder, las sociedades son androcéntricas, donde el varón ha estado siempre dominando dentro del lugar cierto de las estructuras sociales y la mujer pues ha estado más minimizada. Entonces, si uno hace esa lectura desde lo macro, casi que una ideología se vuelve una práctica de vida. Entonces, la ideología tú la tienes incorporada en la manera en la que te relacionas con el mundo, con las personas. Entonces, si lo vemos porque así, un poco ya acercándonos a las interacciones familiares, a las relaciones que nosotros tenemos desde la crianza, entonces acá viene como otra visión ya también incluso pues desde lo psicológico que está relacionado con la manera en la que nosotros nos creamos, o que generamos estos vínculos de relación que son los vínculos de apego. Y se es relativo con cada mujer, cada paciente, por decirlo de alguna forma, cada víctima. Sí, es digamos que subjetivo. Entonces, hay apegos que obviamente pues son seguros cuando te dan una crianza, que te hacen cierto como valer en la relación pues con el otro, te dan como un lugar. Hay apegos que son también inseguros, ¿sí? O apegos desorganizados cuando se viven situaciones de violencia. Y tú creces como que creyendo que esa es la manera también a veces de relacionarte, que es a partir de la violencia. Inconsciente, ¿no? Inconscientemente, claro. Inconscientemente, entonces, bueno, inconsciente también es, no solamente consciente uno elige a su pareja, sino que hay factores inconscientes. Entonces, cuando tú eliges, a veces terminas eligiendo, pues hay diferentes versiones, ¿no? Algunos incluso del análisis de las constelaciones familiares, hay algunos que van a hablar, ¿cierto?, de esta manera, ¿cierto?, de apego que yo hago pues inconsciente que tiene que ver con las relaciones de la familia original. Entonces, nos vinculamos y precisamente terminamos en estas relaciones que son también desorganizadas. Lo comúnmente ahorita, ¿no?, que la relación tóxica, ¿sí? Lo que pues hoy en día pues habla, pues precisamente es eso, ¿no? Esos vínculos de apego que forma parte también incluso de la misma celotipia. A veces cuando uno ha vivido situaciones de abandono, situaciones de violencia, es la necesidad de control, de tener al otro aquí como que no se me vaya. Por eso necesito saber dónde está, a dónde va, a dónde viene. Súmale a eso lo que hablamos de esas violencias estructurales, ¿no?, que son como de las relaciones sociales. Entonces, digamos que todo va en una misma bolsa. Y aparte de eso el componente neurológico, ¿no? Claro. Porque también aquí hay el amígdala, el cerebro, digamos que se madura desde el occipital hasta el frontal, que es donde se construye la personalidad. Y pues aquí también hay un componente interesante que de hecho hoy en día se trabaja pues como poder. Hay estudios que se están haciendo desde el estrés con relación pues de la violencia y hacer como feedback en el cerebro para trabajar aspectos de la violencia o por eso también incluso hasta la misma medicina. Porque a veces la gente a la psiquiatría pues le tiene como mucho temor, ¿no?, a la medicación y a la psiquiatría. Y a veces es necesario, digamos, una depresión a causa de una relación, ¿cierto?, de estas que generes un vínculo pues que te afecte, que te desorganice, que te genere ansiedad, depresión. Entonces vas a necesitar una medicación, la gente le teme, pero ¿qué hace la medicación? Pues actuar sobre los neurotransmisores, actuar sobre las hormonas, activar la floxetina, ayuda para la serotonina, que es la llamada hormona a la felicidad. Entonces te va a ayudar a nivelar también. Entonces casi que es como todo es relacional, ¿no?, que hacer esas lecturas como más generales, ¿sí?, y comprender pues un poco desde estas relaciones. Yo creería que en mi caso también fue por la ausencia del padre que encontré una autoridad masculina dominante que tal vez en el momento de la adolescencia rebelde me hacía falta, ¿no? Pues porque mi mamá, que era, pues es muy abierta, ustedes ya la conocieron, los que se han visto el episodio de mi mamá, bueno, la han visto hasta en los TikTok de Valeria, pero muy abierta y muy sensible, amorosa. Entonces tal vez en ese momento de la adolescencia ella con su trabajo y con tantas cosas pues no estaba como tan al control de controlar a esta adolescente rebelde, sino más bien dejándome ser. Y bueno, el adolescente a veces pide a gritos a su manera una autoridad. Y tal vez encontré yo esta autoridad masculina que no tuve, porque, digamos, tuve figuras paternas muy importantes en mi infancia, como son su papá, que su papá y el papá de otra amiga, y un tío y un tío político que fueron pues como figuras paternas importantes que son como mis recuerdos. Pero ya en la adolescencia pues eso ya no estaba tan fuerte. Entonces ya encontrar un hombre mayor, que es Andrés, que me ponía esos límites, tal vez por eso de alguna forma inconscientemente permití ese tipo de agresión física y psicológica. Claro, y como hay también dentro de las ideologías patriarcales y ese ideal de la familia, entonces, de hecho, pues digamos que más que ser crítico, hacer la lectura desde la religión, que forma parte como de nuestra manera de vincularnos y de generar ciertas ideologías que vienen desde la historia, cuando tú ves la Sagrada Familia, pues a quién ves, ¿cierto? O sea, representada por la imagen de la Virgen María, San José y Jesús. Entonces esa debe ser como el ideal de la familia. Y entonces como que uno buscando de pronto, ahí dentro de lo que aleja pues le sucedía como quizás esa figura, ¿cierto?, ausente, entonces con deseos de pronto ahí muy inconscientes de tener ese vínculo ahí, ¿no? Igual la religión también ha generado mucho lugar de la culpa de la mujer. Cuando uno habla del mito de Adán y Eva, ¿cierto? Miren que desde ahí, ¿cierto? Sí, culpable de la manzana. Desde la manzana, o sea, es la mujer tentadora, la que provoca. La que provoca. Entonces desde ahí se empiezan a dar muchas incluso dinámicas micromachistas, desde los chistes, ¿no? También desde la lectura que son violencias también simbólicas en la publicidad. Entonces que cuando se va a vender, no sé, pues cualquier, un seguro, lo que sea, pero casi siempre pues exhiben a la mujer porque pues finalmente es como un objeto del deseo, ¿no? Y también se le culpabiliza. Entonces en las violencias, ¿qué pasa? Cuando tú vives una situación de violencia, entonces casi siempre es el elemento de la culpa que gira, está en torno a eso. Entonces tú vas a hacer una denuncia por violencia sexual. Ah, pero es que tú tomaste o cómo estabas vestida. Sí, de hecho, ha sido muy polémico, ¿cierto? Que cada vez que la mujer es la que lo provoca, ¿no? La que lo incita. Y en las violencias de pareja también en muchas ocasiones no reciben las denuncias, de hecho, porque cada vez que usted va a volver, ¿no? O se archivan y bueno, realmente la reincidencia está en un 92%. O sea, denuncian y reinciden, ¿no? 92%. Es demasiado alto. Demasiado alto. O sea, porque se vuelve a reincidir en la violencia, ¿no? Claro. Yo ahorita quiero hablar como de los tipos de violencia, porque digamos, siento que también hay como, o sea, se piensa, y yo creo que era de esas personas que pensaban eso, que la violencia ya era como, bueno, el golpe. O ya lo físico, extremo, el morado, entonces eso es violencia. Pero siento que hay toda una introducción a la violencia, que digamos, bueno, yo no he vivido violencia, nadie me ha pegado pues de un hombre con el que yo haya estado, pero sí viví lo que era una violencia psicológica, que me costó mucho verla, porque aparte es mucho más, o sea, puede ser hasta más difícil de superar porque tú no tienes claridad. Digamos que yo empecé a tener como unos ataques de ansiedad, súper leves, o sea, en verdad nada grave, tampoco va a ser como el show de la vida, pues no. Pero digamos, yo coba terapia, como que yo le decía a mi psicóloga, me está pasando esto y esto, me levantaba, por ejemplo, como que las manos, como cuando uno está nervioso, y entonces que siente como, sí, como ansiedad en las manos, y el corazón a toda. O sea, y yo le decía, o sea, pues, yo he sufrido por amor, o sea, como que nunca me ha pasado esto, me pasó en esa relación. Y ella me decía, es que estás sintiendo culpa, porque usualmente cuando estás con una persona que te manipuló, que también está muy ligado pues a la violencia, y esa persona se va o se acaba de la relación, lo que sea, como que sientes eso, como que tú hiciste algo mal. O sea, no lo es como que esa persona te manipuló, no. Entonces, ha sido todo un tema, digamos, en mi círculo, porque sí, en mi círculo yo no he tenido tantas amigas, pues, gracias a Dios, como que les habían pegado. Pero sí, casi que todas nos han pasado cosas muy parecidas de violencia psicológica, que también, no sé si es la violencia de la nueva generación, pero que también es muy heavy y que tampoco uno puede dejarla como tan, ah, no, es que solamente te bloqueó, pero al otro día te desbloqueó. O sea, aparentemente es algo muy bobo, pero son cosas que nacen a partir de querer controlarte que no están bien, o sea, no, no, pues no están bien. Entonces, como hablarte un poquito como de todo ese, de cómo empieza la violencia y sobre todo de esa que es más pasiva, ¿no?, que no se ve. Sí, cómo empieza, cómo empieza. Sí, digamos que desde la violencia está la violencia visible, que es entonces la física, la que se observa, el golpe, ¿cierto?, que tú puedes como registrar incluso aún más fácil, porque es visible. Y está la invisible, que es las manipulaciones, los chantajes, ¿cierto?, todos estos elementos que emocionalmente, pues, te afectan y que son más difíciles, digamos, de detectar, porque, pues, no los estás viendo de manera palpable. Lo otro es que para la ley, porque también, pues, hay que partir como del marco legal. Eso no es violencia. No, sí, tú lo puedes, de hecho, demostrar por daños psicológicos, ¿no?, sino que en la ley, pues, todo lo que lo debes demostrar, ¿no?, para tener que convertirse en una prueba para poder generar parte de una denuncia. O sea, digamos, en este caso la víctima tendría que tener un informe psicológico por un profesional avalado o psiquiátrico para que digan si, sí, es verdad o no. Ajá, y empezar a evidenciar como elementos de esa misma violencia. Un ejemplo que te esté diciendo no puedes trabajar más. Entonces, como que tú pasaste tu carta de renuncia. Entonces, como toda esta especie de manipulación que empieza a darse, entonces empiezas a registrarla y, obviamente, pues, a través de un peritaje, en un contexto legal se puede, pues, radicar o generar, pues, un proceso de investigación. Pero también dentro de las violencias existentes, pues, hay cinco, que es la violencia física, que es como esta visible, pues, digamos que la agresión, el golpe, el moretón. Está la violencia sexual, pues, que tiene que implicar, pues, esta relación con, de intimidación o de invasión, pues, a la corporalidad desde lo sexual. Está la violencia psicológica, sí, pues, que es como toda esta parte, pues, emocional. Está la violencia patrimonial y la violencia económica. Para diferenciar un poco la patrimonial de la económica, para darles un ejemplo. La patrimonial, yo recibí una herencia, ¿cierto?, por parte de mi familia y resulta que mi pareja me dice, vení, vendamos este bien o toma, de pronto, escrituras del bien y las pasa a su nombre, ¿sí? Entonces, aquí hay una violencia patrimonial. O toma parte de mi patrimonio un carro que yo tengo, ¿cierto?, y se apodera de él. Eso es parte de mi patrimonio. La económica, pues, empiezo, tú trabajas y pásame el chequecito, ¿cierto? Te doy tanto para el transporte y empiezo a controlarte todos los ingresos, ¿cierto? Alejandra, ¿le abrieron los ojos? Una parte que me toca trabajar. Vení, vení, pero la patrimonial, la mujer la hace como por resolver, por invertir. Entonces, digamos, ¿cómo sería? ¿Tendría que demostrar, o sea, como que quedó un precedente, que en algún momento, o sea, que eso quedó así o...? ¿Ah, si la hace la investigación? ¿Si la denuncias? Claro. O sea, empezar a demostrar en qué momento de pronto se pudo haber llegado a generar ese cambio, ¿cierto? Es que siento que lo más fuerte de todas las violencias que no son, bueno, la física y de alguna forma la sexual también, las otras son muy difíciles de demostrar, porque muchas veces no hay una prueba. Es algo que me dijeron y yo como... Y entonces, pues, yo acuso a esta persona y la persona va a hacer... No, yo no dije eso. Está loca. Entonces, uno queda como la loca. Claro, y uno toca, pues, todo en derecho, ¿cierto? Y desde lo legal toca probarlo, ¿no? Porque, pues, es que cualquier cosa yo también puedo decir, ay, es que este me abusó, ¿cierto? Bueno, y ¿dónde están los elementos? Aunque lo complicado, digamos, en violencia sexual, tenemos todavía un 97% de impunidad en casos, porque esto se debe a todas estas ideologías patriarcales, porque casi siempre se culpabiliza a la mujer y se le señala como si hubiese sido la responsable de las mismas violencias. Ah, entonces, ¿para qué tomo en esa fiesta, no? O sea, como que... Sí, pues, hola, ¿para qué? No, y hablando de eso, quería decir que también es un tema que hablo mucho con mis amigas, o sea, es muy actual. De que, o sea, casi que todas las mujeres, bueno, yo voy a poner las mujeres de mi círculo, hemos sufrido violencia sexual desde una perspectiva, digamos, no tan negativa, o sea, como no tan violenta, en el sentido de que yo estaba borracha y no me acuerdo y me agarraron a la fuerza, pero sí desde el novio que te quiere hacer tener relaciones sexuales y que muchas veces uno no quiere, y es como que, bueno, dale, ¿sabes? Lo que dijo Andrés, lo que dijo Andrés es que... Claro, pero mi papá lo ponía mucho como en yo era drogadicto y estaba en otro plano, que obviamente, pero tipo no es algo tan anormal, o sea, no es que los novios de todas han sido drogadictos y alcohólicos, no, cero, ojalá eso fuera una respuesta. Pero los esposos también, los esposos tienen que... Si llegan y la esposa no quiere y el esposo está borracho o está cansado o está... y la señora no quiere, entonces es mi mujer y se tiene que... Claro, por eso, y todas las mujeres lo aceptamos, o sea, a mí sí me han llegado a decir comentarios de tú eres mi novia y si yo tengo una novia es como... pues para estar culeando todo el día. Y uno queda como... Es lo que uno solo cuenta y uno se pone bravo, como, ay, no, ¿cómo te dejaste? Pero luego la persona que tú tanto amas te dice eso y tú quedas es como en shock. Entonces digamos que muchas de las mujeres, yo creo que en serio todas, por lo menos hemos tenido una vez en la que no hemos querido tener relaciones sexuales. Y hemos cedido. Y nos ha tocado, o sea, no nos ha agarrado golpes, pero es como, bueno, porque si no me va a dejar de creer y probablemente me ponga los cachos y yo no quiero, entonces como que le doy lo suyo al mal. Ahí también un poco es como... Es que recuerdo mucho y, bueno, en la época de nosotros era como que, no, es que si tú no tienes relaciones sexuales se va a ir y se va a conseguir a otra. Claro. Entonces es como que incluso entre las mismas ideologías, entre los mismos mitos machinos, se empiezan a ese tipo de ideas, ¿cierto? No como a construir incluso la relación desde la aceptación del otro, desde el consentimiento, incluso para que exista una violencia sexual, pues tienen que jugarse tres elementos. La jerarquía, o sea, que no haya una equidad en términos de la jerarquía, digamos, el jefe que aprovecha de la persona que tiene en su trabajo, ¿cierto? Y se aprovecha de su lugar de poder, o el padre o padrastro con un hijastro o una hija, ¿sí? Hay una jerarquía, digamos, que se rompe. La coerción, ¿sí? Que es como obligar también o violentar o agredir. Entonces ahí es el elemento de la coerción. Y el otro es el consentimiento. Entonces el consentimiento es toda relación sexual que no se quiera tener, pues es una violencia sexual. Claro. Entonces ese consentimiento, igual en nuestro país, que es algo que es importante también decirlo, cuando yo soy menor de 14 años, para la ley, así yo quiero y diga, es que es el amor de mi vida, si tengo una relación sexual con una persona mayor, pues es un delito, ¿no? Wow. Otra cosa es que la violencia, casi siempre, en todas sus expresiones, sobre todo pues la física, la sexual, la psicológica, en muchas ocasiones y en las relaciones de pareja, van escaladas, ¿no? Quizás empieza con el control, a dónde vas, porque llegaste tarde, luego el empujoncito, luego ya empieza, ¿cierto? Como tal vez una violencia física, sexual, entonces casi que puede llegar a terminar en una situación de feminicidio si nosotros pues no logramos identificar. También los hombres son agredidos también. Sí, casi que más o menos un 85% los hombres, o el varón, como se debe decir el concepto, pues por género, es el agresor, pero también existe otro porcentaje, ¿cierto? De pronto, de varones que están siendo víctimas también de violencias, la mujer a veces es muy sutil, ¿no? Y como que mete el dedo en la llaga también. Sí, controladoras también. Sí, pero es difícil de denunciar, ¿no? Como que da pena. Y también cuando va a un sitio, como que ahí viene el que se deja pegar de la mujer, ¿no? Porque también es un chiste, ¿no? También es chiste. Y también no está bien, porque pues nadie, es que nadie controla a nadie. Sí, como en charlas y todo como de situaciones y la gente pues cuando corresponde pensar en esos casos, pues les da risa, ¿no? Sí. Porque no se cree. Igual ir pues como que a decir, mire, a mí me está pasando esto, pues es complejo. Igual por estadísticas, se sigue dando más y por ideologías patriarcales y machistas, más en el tema pues de las relaciones con las mujeres. Yo creería que los hombres si no logran hablar de esto hasta que pronto sean en una terapia como tal, porque la psicóloga de nosotras también, ella me ha comentado que, ya me dijo, en los veintipico de años, tanto tiempo que yo llevo ejerciendo, nunca he escuchado, no he escuchado a hombres hablar tan mal de sus ex como las mujeres de sus ex. O sea, verbalmente, por lo menos al expresarse, son más fuertes las mujeres al referirse inicialmente a de un ex. Sí. No sé si estando en relación como tal, se cohiban. Entonces también me imagino que estos hombres, en algún momento, fueron pues agredidos verbalmente y no lo detectaron hasta que ya están haciendo su terapia después de una separación. O psicológicamente, ¿no? También como chistes pues hacia la misma sexualidad, de que es cierto de que en la cama estés muy malo, o cosas, o sea, que quieren, sí, o sea, a su propio espíritu. Sí, que tampoco es justo, o sea, porque los porcentajes sean diferentes, pero pues al final venimos a que nadie debe controlar a nadie, o sea, como que... Y las mujeres yo creo que sí podemos llegar a ser, o sea, todas las mujeres sabemos, que podemos llegar a ser, pues, violencia psicológica muy fuerte, porque somos muy inteligentes también, o sea, no sé qué más los hombres, pero somos como que tenemos esa capacidad de ver tantas cosas a la vez, que pues sí es un hombre que, por su historia de vida, puede dejarse dominar, también la mujer puede venir a ser... Aprovecha la situación, sí. Sí, hay algo ahí que tú decías ahorita, Vale, que es como que tus amigas, pues, como que casi, ¿cierto?, no has encontrado como casos, o sea, yo pienso que aquí también hay cuestiones generacionales, cada vez yo pienso que esto se pone más al descubierto, ¿no?, sin decir que no siga ocurriendo. Claro. Porque miren que, pues, en el recorrido de este año van 30 casos, 614 de feminicidio el año pasado en Colombia. O sea, 600 mujeres han muerto. El año pasado 614, el año pasado. El año pasado. El año pasado. Es mucho. A manos de su pareja. Y en el mundo. De feminicidios, pareja y familiares también y personas conocidas en el mundo, 81 mil casos en el año pasado fue el porcentaje. Es demasiado. Y 47 mil casos de violencia intrafamiliar en Colombia. Entonces, siempre son cifras bastante elevadas, ¿no? Se dice que una, en el mundo, una de cada tres mujeres será víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida, en el mundo. O sea, por porcentajes. Y casi siempre los agresores, sobre todo de violencia sexual, el 80 al 85% están al interior de la familia. Es decir, bueno, va padrastro, padre, abuelo, tíos, primos. Eso es como el orden dentro de la relación familiar. Es decir, que es un tema cierto que nos ha tocado a todos, pero ¿qué pasaba antes? Antes las violencias, uno decía, los trapos sucios se lavan en la casa. Entonces, es decir, quédese callado, viva su violencia y no hable. Entonces, silénciela, ¿no? Hoy en día, pues ya es un problema de salud pública. O sea, casi que yo cuando trabajaba, pues, en estos contextos, que ya son 20 años, trabajando en estos temas. Ahí donde la ven, ahí donde la ven. Entonces, en muchas ocasiones, ¿cierto? Pues ya venían denuncias de que, ah, no, es que escuchamos al lado, que estaban, ¿cierto? O escuchamos unos gritos de un niño y entonces, pues, llamamos. O una mujer, ¿cierto? O a veces en la calle, ¿sí? Sin embargo, sigue pasando mucho como que, ay, no nos metamos que ese problema no me corresponde, ¿no? Es como... Sí, esa parte siento que es muy dura porque, obviamente, yo lo he vivido en amigas. Yo he sido la amiga que le cuentan cosas de pronto, bueno, o no me han revelado golpes. Como que sí creo que no. Pero lo que yo te decía de la violencia psicológica muy fuerte, o sea, de amigas que viven con hombres, o sea, viven con su pareja ya hace rato y las echan de la casa, pero luego a la otra vez las vuelven a llamar, pero las bloquean, o sea, cosas muy heavy que uno siento que solo en esas situaciones entiende la... O sea, como porque cuando estás en esas relaciones dependientes, tú entregas todo, o sea, como tu ser. Entonces, como que te traten así, no es algo de, ah, estoy peleando con esta persona, sino que, bueno, creo que todos, de pronto los que nos estén escuchando han vivido esto, ¿no? De tener una relación dependiente. Y digamos que yo de esta violencia psicológica creo que lo que más aprendí también es hacerme cargo de lo que yo estoy cargando para aceptar estas conductas en mí. O sea, lo que yo más hablaba en terapia no era como, ah, este hijo de madre cómo me hizo esto y esto porque hizo cosas que no son para nada correctas, pero que yo dije, bueno, me tengo que hacer responsable. Yo como, yo, Valeria, ¿por qué estoy aceptando esto? Muy bien. Creo que también hay que partir de ahí como mujeres y, bueno, o víctimas, también hombres. ¿Qué está pasando a ti para aceptar esto? Porque esto no es normal. Entonces, digamos, en mi caso en específico era pues como esa dependencia emocional, ese miedo al abandono, que entonces estás con una persona. O sea, como que es súper chistoso, ¿no? Porque entonces tienes miedo al abandono pero estás con una persona que te da todo el índice de que te puede abandonar. O sea, no estás con una persona que no te va a abandonar, sino con toda la que dice, te va a abandonar. Entonces, uno está con esa persona. Y es como ese miedo, ¿no? Entonces, yo siento que también cuando estuve con una persona tan controladora era como que sentía eso de esta persona me está queriendo. O sea, como que tu cerebro luego empieza como a deformar y llega otra información que ni es. Sí, también. Una distorsión a la realidad. Y también lo que hemos hablado de que si entonces no celan o no preguntan o nada, entonces es que no le importa. Y de pronto a la persona sí le importa, simplemente que es su manera. Es que es muy relativo, pues porque también nosotras mismas y tal vez hasta los hombres también se cuestionan eso. Si me cela es porque me ama. Si no me cela es porque no me ama. Sí, es muy raro. Por ejemplo, creo que el de este episodio que yo viví, que ahora siempre que lo hablo con esta amiga me cuesta mucho como, wow, en qué momento yo llegué a eso. Que, ojo, no es algo tan fuerte como lo de mi mamá, que era un golpe, o sea, que como que llegó a ese nivel, pero que uno dice, oye, pucha, así empieza, ¿no? Entonces era como que yo estaba hablando con esta persona por teléfono, una amiga dice que va a llegar a mi casa, él sabe que mi amiga va a llegar, pero a él le gustaba como que yo le informara cada cosa, o sea, cada movimiento. Yo nunca había tenido una relación en mi vida así, entonces yo también era como muy nuevo y yo como que quería hacer, o sea, no hacer lo que él me dijera, sino como cumplir como con las peticiones, porque me gusta cumplir, entonces yo estaba como muy pendiente de siempre avisar cada movimiento, cada respiración. Esta amiga, yo estaba hablando con él y estábamos no teniendo otra discusión de otra cosa, entonces yo como para que él, o sea, en mi cerebro, que dice cómo pensé tantas cosas, mi amiga llega y yo como, estoy hablando por teléfono, o sea, es como que no me hablara, le digo, espérame un momentico, sigo teniendo esta conversación. Porque él estaba, ya estaba, usted tenía la discusión por teléfono. Claro, ajá, ajá, esta persona no estaba, entonces yo como para que él no pensara que mi amiga estaba escuchando, que realmente no estaba escuchando, pero como para no generar ese conflicto, yo no digo que ya está y sigo hablando con él en otro lugar de la casa. Cuando salgo, ya termino y le digo, bueno, ya viene llegando esta amiga, vuelvo el teléfono y justo, o sea, algo que nunca ha pasado, pero justo en ese momento, mi amiga se tomó una foto en la sala, o sea, que era mi sala, o sea, 100%. Y yo, o sea, yo les explico, la publica, y yo no les, es explicar el miedo que ni siquiera, o sea, una vaina que yo no sé cómo ni explicarla. Y yo, amiga, borra ya esa foto, es que yo no le he dicho que tú ya llegaste, y mi amiga me miraba así, porque ella me conocía de otras parejas también, o sea, no era algo común en mí, no era lo que yo ya hubiera hecho con otras personas, como literalmente el shock. Y yo, amiga, borrala por favor, súbela en 10 minutos, es que yo no le he dicho que tú llegaste, y ella como que me hace caso porque me ve como en serio, ya desespera, y ella me dice, solo me mira y me dice, vale, pero tú sabes que esto no está bien, ¿verdad? Yo sé que yo le decía, yo sé que no está bien, pero por favor hazlo, es que de verdad no quiero pelear. Y ella la borra, y siempre hablamos de esa anécdota, y ya como que nos reímos y todo, pero siento que igual, sí, siendo algo muy fuerte para mí, porque no fue así tanto, como, uff, como yo en qué momento, o sea, y haciéndome responsable de mi ojo, ni siquiera estoy dando que esta persona no. Valeria, ¿cómo llegaste a ese nivel? De miedo, porque yo misma me permití estar ahí, y me, y obviamente es como que a mí nadie me dijo nada, puede que si yo no hago borrar esta foto, puede que en línea me dijera nada, o no sé, pero por todas las situaciones de la relación, como que me dio para mí meterme como en una película de que siempre cosas malas iban a pasar. Sí. Sí, claro, ahí pues forma parte, como yo les decía, como de esos aspectos micro, toca ver, ¿cierto? Que generó como esa relación de vínculos inseguros, o de los apegos, ¿cierto? Como inseguros, y sin darse cuenta, uno poco a poco va entrando en esa dinámica, y te sientes mal, ¿no? Y te sientes culpable, y te sientes, o sea, ese es como el lugar de la victimización también. Sí, yo me sentía muy como, que sabía que mi amiga tenía razón, y como que, uy, qué boleta, como, ¿cómo llegué yo a esto? Y más siendo la personalidad, que soy yo de mujer, de ser humano, pero también era como, pero quiero evitar lo otro. Entonces, es como uno vive en una dualidad constante, en el que toma un tiempo, piensa todo cinco veces, y además, bueno, también en esta búsqueda con mi terapeuta de cómo yo llegué ahí, y permití también entender que muchas veces estas relaciones son espejos, desde otros lugares, ¿no? Entonces, las dos personas, por ejemplo, yo creo que en ese caso las dos personas teníamos tanto miedo de ser abandonadas, que desde diferentes perspectivas lo asumíamos, ¿no? él desde el control y yo desde el dejarme controlar para que él no se fuera y él como también tratando de que yo no me fuera. Sí. Estamos dando una dinámica. Sí, cuando uno como que encuentra a una persona, una relación de pareja, hace click, y ese click también es muy inconsciente, es de tus historias, entonces es un poco lo que tú descubrias ahí, ¿no? Quizás el miedo, ¿cierto? A ser abandonado, tú vas a no ser, entonces uno hace el click perfecto. Sí. A veces uno es como que, ay, bueno, la conexión. A veces del amor es muy curioso, ¿no? Sí. Como que esa ideología y ese conocimiento como prehistórico, ay, yo siento que te conozco desde hace rato, cuando uno recién está empezando. Está clickando son los traumas. Pues te conozco desde hace rato, no. Es el trauma que nos conectó. Exacto. Nos ha conectado a esa historia del pasado, pero pues eso nos pasa con otros que podemos hacer click si no solucionamos. Pero eso por eso es importante. Yo me siento que estoy solucionando, o sea, es re difícil porque tengo 26, y es como que apenas me di cuenta ahorita por esta relación que ya la agradezco, o sea, ya estoy en otro lugar. Como, wow, gracias porque me estoy dando cuenta ahora y no a los 50 o a los 60 o nunca me doy cuenta antes de que me voy a morir. No, y sabes que es algo muy importante, o sea, uno es responsable desde el momento que elige a una persona para empezar también como a revisar qué es lo que está uno repitiendo, o sea, por qué estás ahí en esa relación, por qué te genera ese malestar. Entonces, ahí ya hay una responsabilidad y yo pienso que, pues, no solamente es como que pensemos que solamente hay un culpable y una víctima, es una dinámica relacional y a veces las violencias también son simétricas, ¿no? Y empiezas a jugar. Te agredimos entre los dos y tú decías un sentimiento que es muy típico, que viene de las relaciones, digamos, de apego desorganizado, que es en la infancia, que es el miedo, cuando te golpean, pues, tú tienes mucho miedo. Yo pongo casi siempre como un ejemplo cuando tú encuentras un animalito en la calle que ha sido, pues, abandonado, que ha sido agredido, cuando tú le vas a coger, ¿qué hace? Se esconden, se no se dejan. Ajá, y a veces, si te le acercas más, claro, ataca. A defenderse. Tienes un miedo, ¿cierto? Que no sabe cómo responder porque no ha vivido otras interacciones. Entonces, la manera en que tú te vas a vincular con el otro va a ser a partir de atacar, a partir de agredir al otro. Entonces, empiezan a generar esos vínculos. Y, pues, uno puede tener una relación que poco a poco, ¿cierto? Empieza a vincularse y empieza, como les decía, Desde una violencia en escalada, algo psicológico. Sí, porque casi pocas veces es desde el inicio, ¿no? Como es, ya lo conocí, la semana me pegó. Empiezan a dar como indicadores, ¿no? indicadores. Digamos, a mí lo primero fue Andrés así, después fue aumentando cuando él vio que yo me fui dejando. También su adicción fue aumentando. Vaya decir que también en un momento yo traté de defenderme las primeras veces, pero ante la fuerza de él y a la fuerza mía, pues, era inevitable que él me iba a ganar. Entonces, pues, era complicado. Y luego también, cuando pierdo mi virginidad, por supuesto, con él, en esa época, pues, que pronto se manejaba un poco más esos términos, era de que si yo ya, ya, era como que si yo terminaba esa relación, iba a empezar otra y, bueno, me iba a volver quien sabe qué. Entonces, era como ese dominio y ese miedo de separarme de ese hombre con el que yo había ya perdido mi virginidad. Claro. Era como muy fuerte en muchos brazos. Y en otros casos, pues, que de pronto no sale la virginidad, también es como la ilusión, o sea, como que los humanos en general tenemos como esa capacidad de apegarnos por unas cosas que uno no entiende, o sea, un viaje. Entonces, no terminemos este fin de semana porque es que el otro es un viaje, entonces no terminemos. Lo que yo les decía del ideal de la familia, entonces, pues, ya cuando Ale cierto nace, pues, que también estuve como en ese proceso, entonces es como que si yo hago una ruptura de esa relación, entonces, pues, en cierta manera, ¿cierto? O sea, si yo rompo con esa relación, es como que romper con la familia, ¿no? Sí. No se culpabiliza mucho. Claro. Total. En 1989, una cinta de ni de ese. A toda la tarde. Todo es que yo me... Me es como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que... ¿Y cómo era? hace 1989. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, Leonor Walker, en 1989, instauró el concepto del ciclo y la violencia, ¿sí? Que es como para hablar un poco de las dinámicas en la relación de pareja, que hablábamos, pues, como antes. Entonces, son como tres momentos, ¿no? El momento de la amenaza, donde hay a veces, pues, como golpes a objetos, como que se externaliza, o agresiones. Sí, porque a veces dicen, no te pegué a vos, pero le pegó a una pared, o hizo cualquier agresión a la... Como situaciones de tensión, ¿no? Simulación de la tensión. Luego, Gritos. Episodio de la violencia, ¿cierto? Que en muchas ocasiones, pues, sea como la agresión, y la llamada luna de miel, que es cuando viene, te pido perdón, lo siento, yo no lo quise hacer. Entonces, salir de esos ciclos eso es bastante complejo. O sea, uno lo ve desde acá. Sí, es que ahí de afuera es como, uy, obviamente re obvio, pero es que no, porque, digamos, yo en este ciclo, lo que he hablado también con mis amigas, lo he hablado con el resto de mis amigas, amigas, todas estamos eligiendo hombres incorrectos. No, no, muchas, no, muchas, muchas están muy bien. Pero cuando hemos hablado, por ejemplo, el silencio, que es algo súper violento, y uno no dimensiona hasta que no sale de ahí, como yo le estaba hablando a una persona y la persona no me habló durante cinco horas, me ignoró. Y es como, claro, no es un golpe, pero me estás ignorando. Si tú eres una persona normal, o estás teniendo la situación normal, y no quieres hablar, lo cual es súper permitido, no quiero hablar en este momento, dame un tiempo, te llamo después, me voy y vuelvo, o sea, eso es lo que uno haría en una relación sana. Jamás ignorar a la persona, porque, o sea, me tocó situaciones de, háblame, y lo he vivido varias veces, o sea, no, no solo en una persona, sino creo que en dos relaciones lo viví de que te ignoran. Y tú, también entonces como que, que no está bien, pero tú empiezas también a desesperarte mucho. Claro, eso desespera. Entonces, en una relación creo que sí, como que decís, ah, pero escúchame y tal, porque yo era un poco más dominante, pero en la otra, mi mecanismo era llorar, y yo no podía parar de llorar. Y claro, era como un bebé, literal, yo ahorita lo analizo, como claro, yo quería llorar como un bebé para que me pusieran atención, y a llegar al punto que él se voltea y me decía, ya no llores más, pero era la única manera que yo encontraba como de ser vista, porque no, o sea, si yo llegaba con una buena actitud, esa persona me iba a ignorar. Entonces, eso es muy violento, y, y pues, y también desde amigos, o sea, ni siquiera solo parejas, como relaciones de, de padres e hijos, o sea, y, y es una violencia que siento que todavía no se habla tanto de ella, porque pareciera no violenta, pero es demasiado violenta. Claro, que es como la recibe, la persona recibe. Sí, el famoso ghosting, también, pero es que es diferente, pero sí, igual tiene que ver con, con eso. Claro, con la invisibilidad de, de la violencia. Y bueno, yo quisiera que, bueno, mi idea de hacer este episodio también es porque, pues, a partir de mi experiencia, como a todos les he contado, de nuestras experiencias, como familia, queremos aportar un granito de arena y contar, que si fuiste madre adolescente, bueno, no es el ideal, pero se puede salir adelante, que si te divorcias, bueno, y yo quería decir algo, pero también puedes rehacer tu vida. Que, que también, pues, digamos, para mí es súper difícil como hija, y creo que también es como los hijos que llevan esto, pues, que mi papá, yo lo amo, pero hizo algo, y mi mamá tiene derecho a ser voz. Entonces, creo que también como hijos o como personas, no sé, la mamá, el que le pegó, o sea, podemos creerlo mucho y puede salir muy importante en nuestra familia, pero, oye, en nuestra vida, pero no podemos permitir, o sea, esto no está bien, violentar a la gente, entonces. Sí, eso no está bien, pero además de esa experiencia que yo tuve, quiero compartirla, la quise compartir, que de pronto digan, ah, ¿para qué? Si eso ya pasó, si ya no peleas, si ya son amigos, y lo que sea. Que nos lo dijeron bastante. No es el hecho de decirlo por hacer amarillismo, sino porque, porque queremos hablar del tema para ver que somos mujeres, que sí, somos actrices, trabajamos en televisión, tenemos un reconocimiento social, pero además de eso, también hemos tenido experiencias fuertes en nuestra vida, como las que ustedes ya saben, más esta, que la queremos poner, ¿para qué? Para que la mujer que de pronto tenga, esté viviendo esa situación, pueda reflejarse en nuestra historia, y pueda dar el paso para su sanación de vida y emocional. Y los hombres también. Y los hombres también. Y hay algo que a veces pasa, que es muy difícil reconocer, de hecho, por eso yo creo que la reincidencia es tan alta, hay un sentimiento, cuando tú migras, lo hablaba un autor que se llama Michael White, cuando tú migras y te vas, pues como decides en algún momento abandonar, de hecho él decía que hay como un sentimiento de pozo, ¿no? Te sientes mal y quisieras retornar, minimizando quizás lo que has vivido en la violencia. Y ocultarla. Tal vez sintiendo que estabas mejor cuando estabas con la pareja y tomaste la decisión. Y pienso que estos espacios son importantes. A mí a veces me dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos para cambiar este tipo de situaciones de violencia? ¿Cómo hacer pues para minimizar? Desde lo social, o sea, cuando tú tienes una estructura y generas movimientos, eso genera fisuras. Y genera cambios. Entonces, ¿por qué ha existido? Pues digamos que todavía yo creo que nos falta. Esperemos que por ahí alguien decía que pasarán por ahí 200 años para que se empiece a generar realmente cambios reales, digamos en cuestiones de género, discriminaciones. Todavía falta tanto. No. O más. Por ahí. Pero se debe empezar desde algo. Porque si seguimos silenciando, entonces pues no vamos a entender que a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Yo te iba a preguntar antes de que nos despida. te di algo también. Ay. Ya me olvidé. Nuestros problemas como podcasters. No nos juzguen. Es que es muy real. ¿Un hombre puede cambiar? Claro. Pero, o sea, bueno, no, 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 pero. Miren, hay cada caso es subjetivo, ¿no? Hay situaciones que toca identificar realmente que pueden ser desde la estructura de la personalidad y hay trastornos de personalidad que difícilmente son modificables porque forman parte de la estructura de personalidad. ¿Sí? Si tenemos una situación de un narcisismo, ¿cierto? O de un borderline que son como el narcisista, digamos, poco acepta que es responsable, ¿cierto? O el psicópata, ¿sí? O el psicópata adaptado que es como uno de los conceptos que se ha trabajado y que se ve mucho en las relaciones de pareja violenta. Sí. Entonces, donde te hace, primero, no hay remordimiento en hacerte daño. Sí, no lo saben. Y tú eres un objeto, ¿no? Y de hecho te puede agredir física y psicológicamente y tú lo mereces. No hay sentimientos de culpa ni remordimiento y tú eres la responsable de eso. Entonces, se carece de cualquier lugar de emoción que genere pues remordimiento, por lo tanto, pues no hay culpa en el acto. Y por eso los encontramos en la situación de feminicidio. Entonces, ahí en esos casos, pues es difícil. Pero digamos que si hay situaciones, ¿sí? Quizás menos, pero donde yo digo, o sea, necesito o empiezo a responsabilizarme de esa situación, hay parte de la diferencia donde yo digo realmente yo soy responsable de esta dinámica. Quizás vengo de una situación, ¿cierto? Como familiar. Y pues no solo hombres, sino varones, pues o si no mujeres que también pueden empezar a generar ciertos cambios para empezar a analizar pues estos vínculos que se están generando. Mira tú, tu experiencia vale, ¿cierto? Como tener esa capacidad de decir, bueno, esto como que no está muy bien, ¿no? Me costó. Claro, cuesta un resto. Y fue porque tuve una red de apoyo que yo le agradezco cada día porque pues yo vivo sin familia y sin mamá, entonces como que la familia pronto no iba a ser tan como Valeria. O sea, mi mamá ya había notado cosas, pero igual todo era muy leve. Nada más que da pena. Pero sí, menos mal, yo pues verbalizo todo hasta cuando tengo un pedo, entonces como que también mis amigas empezaron a ver muchas cosas y eso, pero yo siento, pues pucha, cuánta, o sea, tengo muchas amigas que no tienen tantas amigas y la gente se empieza a aislar, entonces es muy difícil. ¿Qué se debía hacer cuando una mujer está siendo víctima o si hay alguien que uno sabe que pronto lo está haciendo? Por ejemplo, yo llegué a enviar mensajes a mi manager, a alguien que trabajaba con mi manager, me acuerdo mucho, llorando, o sea, de la nada, yo me hago mensajes así, como, ¿será que yo voy a perder todo lo que tengo? O sea, como mensajes, como pidiendo auxilio, pero que también estas personas, no entendían, o sea, era como, entonces también, sí, como uno puede pedir ayuda cuando ni siquiera sabe que necesita ayuda. Bueno, yo creo que es muy importante como aprovechar el espacio para decir que las reflexiones también como intrínsecas, o sea, como también sentir en algún momento, bueno, yo estoy en esta situación, necesito ayuda. Eso es un paso supremamente importante porque reconocerla no es fácil, como ya veíamos, entonces como que empezar a generar esa posibilidad de tocar como un poco de puertas, de decir, por favor, estoy viviendo como esta situación porque no es fácil soltar, ¿no? Recordemos que estas personas no solamente agreden, sino que también te dan un espacio, te reconocen, tal vez sexualmente me siento muy bien, en otras áreas me siento muy bien. Positivas, porque uno aquí trata de buscar el equilibrio. Claro, y uno por eso también dice, eso es súper importante, ¿no? Esto ya va a pasar o yo por eso. O es mi sacrificio en la relación. Sí, ya digamos a partir de ahí, cuando busco ayuda, pues también está la red de apoyo personales, familiares, mis amigos como dice Vale, o mi familia, ¿cierto? Las personas que me pueden ayudar. E igualmente están las instituciones, sí, hay una línea que es la línea púrpura, que es en Colombia el 155, el numeral 155, o está también el 123, que es una línea como de apoyo, o sea, si estoy en una situación de emergencia, también pues puedo acudir a esa línea, o igualmente también hay un app, que sería muy importante que de pronto las mujeres… Sí, después de que termine este episodio, vamos a dejar la información de los teléfonos y todo eso. Que es un app que se ha creado como para también, pues apoyar este tipo de casos. Entonces yo pienso que eso es lo importante. Cuando se hace una denuncia, en nuestro país funcionan tres sectores, que es el sector justicia, el sector pues salud y el sector protección. Hay momentos donde pues bueno, yo instauro la denuncia y bueno, debe ser la atención de manera paralela, dice la ley transversal. Yo instauro la denuncia en el sector justicia, pues que es la fiscalía, digamos estoy viviendo una situación de violencia, o violencia pues intrafamiliar. También puedo tener unas protecciones, que es las comisarías de familia, trabajan la parte de la protección, entonces dan una medida de protección para poder llevarla a la estación de policía más cercana. Si yo estoy viviendo esta situación, o digamos cierto, tengo la posibilidad de llamar a la policía, decir, mire, tengo una medida de protección para que vengan. Los comisarios por ley pueden también, en casos pues extremos, hacer órdenes de desalojo, sacar cierta a la persona, cuando conviven en casa. A mí me ven con todo eso a nivel legal y me apoyaron muy bien, desde la policía, la comisaría de familia, la fiscalía, medicina legal, tenía un plus que era violencia de pareja y además yo era menor de edad, entonces tuvo un plus y bueno, todo funcionó perfecto. Y yo creo que para este otro tipo de violencia, como que todavía no hay golpes, yo creo que si ustedes se sintieron identificadas o identificados con algo de lo que hablamos, o esa relación no se siente como un lugar seguro en el buen sentido, ni hay cosas raras, yo creo que lo mejor es buscar a un especialista como Omar o algún psicólogo que podamos conocer y hablar así, no se lo quería contar a tus amigos, a tu familia, porque todavía te sientes muy confundido, confundida, lo cual es súper normal poder hablarlo y poder llegar como que a eso, como que no tener miedo, entonces también les vamos a dejar obviamente las redes de mi madrina, alias Mar Retiras, para que pues... Sí, el psicólogo que sea, el personal que sea, pero contar con un red de apoyo, muchos maestros... Sí, porque todavía está como muy tabudizado, no sé si se diga así, como la vaina del terapeuta, del psicólogo, entonces como que... Lo importante de todas maneras, el sector salud por ley puede atender, o sea, está llamado a atender estos casos, el sector salud, es decir, la EPS, para atender desde el área de psicología, obviamente medicina, si tiene alguna situación, ¿cierto?, física que atender, y pues de salud también puede atenderlo, a nivel psicológico, uno esperaría que fuera especializado, porque es que a veces puede generarse situaciones incluso de mayor culpa, cuando tenemos personas que todavía tienen muchos prejuicios frente a estos temas, y esto se ve, o sea, tú no vas con un problema del corazón, no te vas a un médico, pues o sea, sin desmeritar, general, de manera pues inmediata, si tienes la posibilidad, empiezas a escalar, ¿cierto?, para llegar a un cardiólogo, ojalá pues puede ser una atención especializada, por lo que les digo, hay muchos casos que uno dice, esta intervención se hizo y de pronto generó más culpa, ¿no?, o sea, o por qué no te has ido de ahí, o empiezan a decir, ¿cierto?, lo que tú tienes que hacer, y eso es un acto muy responsable de la psicología decirle al otro, porque la idea es que uno encuentre desde lo que lo hizo vincular ahí, entonces ojalá pues, pues digamos, una persona especializada, pero de todas maneras, también saber que la red, cierto, existe a nivel institucional, y que salud pues también puede por ley brindar esta atención. Sí. De verdad que muchas, muchas gracias, no solamente por apoyarme y ser mi hermana de la vida de siempre, que está en momentos de mi vida, mamadrina de mi hija, mi amiga, su familia es mi familia, lo sabes, y también por todas estas palabras que le ha dicho a todo el mundo, que hay que empezar a sanar en nosotros, buscarnos, hacernos responsables de nosotros, y bueno, mi intención era aportar un granito de arena, desde el amor, desde el perdón, para todas las mujeres y hombres que de alguna manera se sientan identificados con este episodio. Muchas gracias. Gracias, Mar. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme, y también saber que cuando nosotros somos víctimas, podemos llegar a ser sobrevivientes, y contar esto desde otro lugar, entonces pienso que eso te ha pasado, y también pues darle también su cuota a Andrés, que creo que él también ha evolucionado en muchas cosas. Sí, bien papi. Eso es importante. Sí, sí, lo sabe, lo sabe. Evolucionar. Y a todos los hombres que van a evolucionar. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Chao. 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 Maya, estás como de verde hoy, ¿no? Sí, el verde me senta bien. ¿Y usted por qué me copió? No, usted siempre me está copiando. Siempre me copia. Bueno, nuestros outfits son de Sprint, que son la combinación perfecta, sobre todo cuando tu mamá se quiere estribuarle a ti. Bueno, si usted es una mamá y quiere copiarse a su hija, vaya Sprint. Chao. Chao. Son muy lindas.